Operaciones combinadas con números enteros. Esto ahora mismo aquí en este canal que se llama Matemáticas con Juan. Vamos a empezar, no perdemos ni un segundo. Aquí tenemos el primer ejercicio de tres que voy a resolver. Y sin duda, esto son operaciones combinadas de números enteros. ¿Por qué? Tenemos números enteros, estos números enteros se están sumando, se están restando, se están multiplicando, se están dividiendo, aparecen raíces cuadradas. Podrían aparecer raíces de otros tipos, pero tenemos raíces cuadradas aquí. Bueno, tenemos raíces cuadradas, tenemos potencias. Un cacao aquí, un cacao enorme. Bueno, no vamos a llamar a esto cacao, vamos a llamarle cosas combinadas. Cosas combinadas. Empecemos, empecemos. Esto tiene que dar algo más sencillo. Vamos a ver si podemos simplificarlo. Procedamos, simplifiquemos. Nos topamos con el primer término de este chorizo que tengo aquí. Y tenemos 5 por raíz de 16. Un momento, primera cosa importante. Raíz de 16. Raíz de 16 es un número que multiplicado por sí mismo da 16. ¿Qué número es este? ¿Qué número es este? 4. Sí, señora, sí, señor. Porque 4 por 4 es 16. 4, 4, 4, 4, 4. 4, pues mira, donde vea raíz de 16 pongo 4. Podemos entender el 4 como raíz de 16. Si tú eres una chuleta o un chulete, en vez de decir 4 puedes decir raíz de 16. Fíjate, ¿cuántos años tienes? Tengo raíz de 16. Esto significaría que tienes 4 años. Bueno, no quiero enrollarme. Sigo más, sigo pa'lante. Tengo aquí otro problema, chicos. Tengo otro problema. Tengo 32 dividido entre 2 al cubo. Hay dos formas de resolver esto. Una, 32 dividido entre 8. 2 al cubo es 8. O otra más dificililla, tal vez. 32 es 2 elevado a 5 y dividido entre 2 elevado al cubo. Permíteme que yo lo haga de la forma más asquerosa. Más asquerosa. Porque luego, en el futuro, tú sabes, las matemáticas se vuelven muy asquerosas. Y tienes que acostumbrarte a esta asquerosidad. Luego, el 32, el 32 voy a convertirlo en una potencia. Y aquí voy a operar con potencias. Aunque si esto no te gusta, hay otra forma. Convertir esta división entre 32 dividido entre 8. Y esto es fácil. 32, esto lo descompongo en factores primos. Hay muchas formas de descomponer en factores primos los números. Suelen enseñarlo así, pero así no me parece muy divertido. A mí me parece divertido la forma libre. Hay una forma muy libre. Mira, 32. 32 es, por ejemplo, 8 por 4. 8 por 4 es 32, ¿verdad? Y 4 es 2 por 2. Y 8 es, pues, 4 por 2. Y 4 es 2 por 2. Mira, acabo de descomponer el número 32 en factores primos de una forma muy bonita. Muy bonita. Mira, 32 es 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Es decir, 32 puedo escribirlo como 2 elevado a 5. Bueno, pues venga, Juan. 32 es 2 elevado a 5. Y esto dividido entre 2 elevado al cubo. Ya haré la operación dentro de un poquitito. Primero voy a intentar simplificar aquí lo que pueda. Y después ya haré las operaciones correspondientes. Menos 2. Fíjate, tengo otra vez el problema de la raíz. Raíz de 144. Raíz de 144. ¿Qué es esto? Bueno, pues, la raíz de 144 es un número. Tal que, si multiplico este número por sí mismo, da 144. ¿Qué número es este? ¿Qué número es este? Bueno, este número es más difícil de calcular. Pero se puede calcular mentalmente, si estás acostumbrado o acostumbrada. Mira, 12 por 12 es 144. Así que, raíz de 144 es 12. Aquí era más fácil, claro. Bueno, 12 por 12 es 144. Lo puedes comprobar. Voy a escribir esto, entonces, como 2 por 12. Y, otra vez, ¿será posible? ¿Cuántas raíces tenemos en este ejercicio? Raíz de 49. Raíz de 49 es un número que multiplicado por sí mismo, No, pues, da 49. ¿Qué número es este? Pues, el 7. Porque 7 por 7 es 49. Así que, raíz de 49 es 7. Y pongo aquí un signo más y un 7. Sin duda, esto que hay aquí es más fácil de operar que esto que hay aquí. Mira, tenemos este pequeño problema que tal vez no conoces. Permíteme que borre esto. ¡Paz! Borrado está. Y ahora, y ahora, pues, intento operar aquí. Mira, esta operacióncita es muy fácil. 5 por 4, 5 por 4, pues, 20. 20 de toda la vida. 20. Y, jeje, tenemos aquí esta operación. Esto es una división entre potencias que tienen la misma base. En general, voy a escribir en general. Mira, en general, cuando tengo una potencia así, cuando tengo una potencia así, dividido entre otra potencia asa, ¿ves? Tienen dos potencias que tienen el mismo, la misma base. Pues, fíjate, simplemente tengo que restar los exponentes. Una potencia, otra potencia, la misma base, los exponentes se restan. Y ya está. Tengo aquí esto. 2 elevado a 5 dividido entre 2 elevado a 3. Pues, va a ser otra potencia. Y los exponentes se restan. 5 menos 3. Esto es igual a 2 elevado a 5 menos 3. 5 menos 3. Esto es 2. 2 elevado a 2. 2 elevado a 2. Esto es 2 por 2. Y esto es igual a 4. Amiguitos, acabamos de resolver, de hacer esta división como lo hacen los especialistas... Los especialistas no. Los especialistas en matemáticas. Venga, venga, Juan. Tenemos 20 menos 4. 20 menos 4. Y ahora, menos 2 por 12. 24. Esto es muy fácil. Y más 7. Más 7. Uy, por favor, ¿qué es esta guarrería que tengo aquí en la pizarra? A borrar. ¡Toma! Entonces, esto es igual a... Vamos a hacer esto tranquilamente. No hay mucha prisa. Lo más importante es que no nos equivoquemos. A ver, tenemos 20 menos 4 menos 24. Ah, mira, menos 4 menos 24. Esto es menos 28. Así que tenemos 20 menos 28 más 7. Tranquilidad, tranquilidad al operar. Tenemos 20 más 7. Pues 27. 27 menos 28. Y oye, 27 menos 28. Esto claramente es menos 1, aceituno. Ya hemos terminado nuestro primer ejercicio. Por favor, si hay alguna duda, me escribes en la zona de comentarios y vemos qué duda es y tratamos de resolverla. Lo más complicado yo pienso que está aquí. Y para resolver esto simplemente hemos restado los exponentes. Cuando tenemos dos potencias de la misma base que se están dividiendo, los exponentes se restan y la base es la misma. Bien, borremos esto. Aquí tenemos nuestro segundo ejercicio de operaciones combinadas con números enteros. Recuerdo que voy a hacer tres ejercicios. Ya he hecho uno, este es el segundo, habrá un tercero. Venga, nos ponemos a operar. Y es tan grande esto, es tan grande esto, que no tengo ni siquiera casi sitio para poner un signo igual. Madre mía, qué ejercicio, qué ejercicio. Venga, no nos quejemos, no lloremos y pongámonos manos a la obra. 5 elevado a menos 4 por 5 elevado a 5. Esto, esto, eso de ahí se puede hacer de varias formas. Yo no te voy a volver loco, no te quiero volver loca. Ahora, pero voy a decirte, mira, voy a hacerlo de una manera, pero voy a decirte un poco cómo se haría de otra manera, aunque no lo voy a hacer de otra manera. Importante, importante, a ver qué rotulador elijo, elijo este, el rojo. Cuando tengo algo elevado a un exponente negativo, esto se escribe siempre así. Ya está, se escribe así. Aquí, a elevado a menos b, esto es igual a 1 partido de a elevado a b. Nosotros tenemos 5 elevado a menos 4. Bueno, pues esto se puede escribir como 1 partido de 5 elevado a 4. ¿Ves? Si 5 elevado a menos 4 es 1 partido de 5 elevado a 4, entonces tendría esto por esto. Esto por esto sería simplemente 5 elevado a 5 partido de 5 elevado a 4. Y esto sería 5. Pero, tú sabes, yo no lo voy a hacer así. Podría hacerlo así. Esto es 5, pero yo no lo voy a hacer así. Yo lo voy a hacer de otra manera. Tenemos dos potencias que se están multiplicando. Bueno, pues cuando tenemos dos potencias que se están multiplicando, los exponentes simplemente se suman. Mira, si yo tengo, por ejemplo, 3 elevado a 4 por 3 elevado a 8, esto será igual a 3 elevado a 4 más 8, es decir, 3 elevado a 12. Voy a hacer lo que he hecho aquí, que seguro que lo entiendes. Entonces, voy a hacerlo aquí. Bueno, aquí. Mira, tengo 5. Vaya, quiero hacerlo en rotulador rojo, Juan. 5 elevado a menos 4 por 5 elevado a 5. Esto es igual a 5 menos 4 más 5. 5 elevado a menos 4 más 5. Menos 4 más 5. 1. Así que tengo 5 elevado a 1. 5 elevado a menos 4 por 5 elevado a 5 es 5 elevado a 1. Mira. No me digas que soy un chapucero. Al contrario. Mira qué curva tan bonita he escrito haciendo los ejercicios. Esto es arte, no es chapucería. Sea como fuere, sea como fuere, esto que hay aquí ya sabemos cuánto vale en cristiano. Vale 5 o 5 elevado a 1. Así que yo expreso esto como un 5 simplemente. Y ahora, bueno, y ahora, claro, ahora tengo que borrar esta obra de arte. Borrado está, prosigo. Raíz de 25. Raíz de 25 es un número que multiplicado por sí mismo dos veces, pas, pas, da 25. Y este número es 5, claro que sí. Así que tengo, raíz de 25 es un 5. Uy, lo quiero dibujar en azul, Juan. Pero qué tontorro estoy hoy, eh. Tengo que raíz de 25 es 5. Y 5 por 5 elevado a menos 1. Ahora hablamos de esto, eh. Menos, uy, 5 elevado a menos 2. Pero qué de problemas tenemos. 5 elevado a menos 2, lo dejo como está. Y esto multiplicado por, mira, raíz de 625. Madre mía, qué monstruo. Raíz de 625, 625. Mira, a ver, no es fácil saberlo. Pero se puede saber que 25 por 25 es igual a 625. Así que la raíz de 625 es 25. Es 25. Y yo pongo aquí, pues, 25 con toda la cara del mundo. Y qué más, sigo para adelante. Tengo 5 elevado a 3. 5 elevado a 3. Dividido entre 25. Permíteme que escriba 25 como, pues, pues, 25 es 5 por 5. Así que permíteme que escriba el 25 como 2 elevado a, perdón, como 5 elevado a 2. No es como 2 elevado a 5, obviamente. Bueno, pues, 25 es 5 elevado a 2. Así que aquí pongo 5 elevado a 2. Y voy a operar, voy a operar todo esto. Aquí hay cosas ya que puedo hacer. Tengo aquí un 5 más... Fíjate, tengo aquí 5, pero 5 es lo mismo que 5 elevado a 1. Y lo he dicho hace un poquito. ¿Cómo se operan potencias de la misma base como que se están multiplicando? Tengo dos potencias que se están multiplicando. Pues, los exponentes se suman. Luego, luego, mira, voy a hacer aquí este cálculo auxiliar. Tengo 5 elevado a 1 por 5 elevado a menos 1. Esto es igual, esto es igual a 5. Y ahora los exponentes los sumo. Pues, tengo un 1 más un menos 1. Y 1 más menos 1. 1 más menos 1. Pues, 1 más menos 1 es 0, claro. 1 más menos 1. Esto es igual a 1 más por menos es menos. 1 menos 1 es 0. Tengo, entonces, 5 elevado a 0. 5 elevado a 0 es algo que no sabe hacer... Es algo que no sabe todo el mundo. ¿Qué es esto de algo elevado a 0? Bueno, que lo sepas. 5 elevado a 0 es igual a 1. Ya está. Esto hay que saberlo. 5 elevado a 0 es 1. Cualquier número elevado a 0 es 1. Mira, 1 millón elevado a 0 es 1 también. Cualquier cosa elevado a 0 es 1. Bueno, cuando seas un poco mayor o cuando sepas más matemáticas, verás que esto puede que no sea así, ¿eh? Puede que no sea así, pero en nuestro caso sí lo es. Sí lo es. A ver, tenemos aquí, entonces, un 1. Un 1. Y menos, menos, menos. 5 a la menos 2 y 25. Hemos visto que 25 era 5 por 5. ¿Dónde lo hemos visto? Aquí. 25 es 5 por 5. Es decir, 25 lo vamos a escribir como 5 al cuadrado. 5 al cuadrado. Oye, esto me está molestando muchísimo ya. Lo borro. Venga. Sigo para adelante. Aquí tengo un menos, menos, menos. Y 5 elevado a 3 dividido entre 5 elevado a 2. Esto lo hemos visto antes. 5 elevado a 3 dividido entre 5 elevado a 2. Hay una división entre dos potencias que tienen la misma base. Fíjate, los exponentes se restan 5 elevado a 3 menos 2. Y 5 elevado a 3 menos 2 es 5 elevado a 1. Pues venga, tenemos que esto es 5 elevado a 1. Simplemente 5 elevado a 1. Pongo aquí un signo igual. Finalmente, seguimos avanzando como soldados. Vamos para adelante, para adelante, para adelante. Sin mirar para atrás. Mira, 5 y 1 es 6. Lo voy operando ya. ¿Puedo operarlo? Pues lo opero. Y, ¡hala! Otra vez una multiplicación de dos potencias con la misma base. 5 elevado a menos 2 por 5 elevado a 2. Mira, 5 elevado a menos 2 por 5 elevado a 2. Los exponentes se suman. Así que tengo 5, aquí un menos 2 y un más 2. Los exponentes se suman en menos 2 más 2 y ya está. Y esto es igual, esto es igual a 5. ¡Eh! 5 elevado a 0. 5 elevado a 0. Acabamos de decir hace un poco cuánto era 5 elevado a 0. 5 elevado a 0 es 1. Así que pongo aquí un 1. Chicos, esto que hay aquí es simplemente un 1. Así que tengo 6 menos 1. 6 menos 1. Y, 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 y menos 5. 5 elevado a 1. 5 elevado a 1. Es 5 simplemente. Y esto es igual. Esto lo borro. ¡Fuera! Borrado está y sigo para adelante. Eh, tengo 6 menos 1 menos 5. Oye, eh, muy bonito. 6 menos 1 menos 5 es menos 6. Así que esto simplemente es 0. Oye, me, me ha gustado mucho este ejercicio, eh. Muy bonito. Bien, segundo ejercicio hecho. Eh, ¿qué os parece si vamos a por el tercer y último ejercicio de este vídeo en donde hacemos operaciones combinadas con números enteros? Enteros. Venga, Juan. Aquí tenemos nuestro último ejercicio más moderado que el anterior. Más, más cortito. Venga, aquí sí que tengo espacio para poner un signo igual. Vale, vayamos al grano. Eh, este, estas operaciones de, eh, operaciones combinadas con números enteros se resuelve así. Este ejercicio se resuelve así. Fíjate, eh, uy, aquí tenemos números bastante grandes, eh. Eh, tenemos 3 por 10 al cuadrado. 10 al cuadrado es 10 por 10. Y 10 por 10 es 100. Así que tenemos 3 por 100. 3 por 100 menos, eh, menos 5 por raíz de 64. Vamos allá con la raíz. Raíz de 64. Raíz de 64 es un número. Es un número. Y es un número que multiplicado por sí mismo da 64. Mira, en este caso es fácil. 8 por 8, 64. Así que, eh, tenemos 5 por, 5 por 8. Voy a poner aquí un 8, 8. Pues 5, 5 por 8, 5 por 8. Y más, eh, esto lo sabemos. 11 elevado a 0. Hemos dicho que cualquier número elevado a 0 es igual a 1. Así que, 11 elevado a 0 es 1. Luego ponemos el 11 elevado a 0 como un 1. Y ahora tenemos esta bestia, esta bestia negra. Eh, a ver, tenemos una resta de dos potencias que tienen la misma base. Una vez más, eh, os digo que cuando tenemos dos potencias de la misma base, la base aquí es 2, cuando tenemos dos potencias de la misma base que se están dividiendo, pues la solución es la base, la que es 2, y en el exponente la resta de los exponentes. Mira, eh, en nuestro caso tenemos 2 elevado a 4 dividido entre 2 elevado a 2. Mira lo que se hace. Eh, 2 elevado a 4 menos 2. He restado este exponente y este exponente. Y esto es igual a 2 elevado a 2. Y 2 elevado a 2 es 2 por 2, es decir, 4. Eh, esto que hay aquí es 4. Así que tenemos, eh, 1 menos 1. ¡Y! Ya estamos con el lío de los rotuladores. 1 menos 4. Venga, operemos, operemos esto. Y se ha terminado el ejercicio. ¡Qué alegría! Eh, 3 por 100, 300. 300. Menos, eh, 5 por 8, 40. 40. ¿Y qué más? Eh, tengo aquí más 1 menos 4. Esto es menos 3. Menos 3. Mira, eh, 300 menos 40. Esto es 260. Y, y 260 menos 3, ¿eh? 260 menos 3, ¿cuánto es? Pues 260 menos 3 es 257. 257, 257. 257. Eh, 257. Hemos terminado. Hemos terminado. Se ha terminado el ejercicio. Y, colorín colorado, este vídeo ha terminado también. Por favor, comentarios en la zona de comentarios. Lo que queráis comentar. Eh, el vídeo me ha gustado, Juan. El vídeo no me ha gustado. Mira, este paso no lo entiendo. Esto sí lo entiendo. Qué caca, qué caca de vídeo. Qué bien te queda la camisa. Lo que queráis, ¿eh? Lo que queráis. Muy importante para mí también. Compartid este vídeo. De verdad, eh, esto es oro para mí, ¿eh? Si compartís el vídeo, el vídeo sube y sube y sube en las posiciones de YouTube. Y, finalmente, suscríbete a este canal, Matemáticas con Juan. Y, ¿por qué no? A la cuenta asociada a este canal, una cuenta de Instagram, suscríbete también. Venga, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!